Han estado así las noticias en las últimas horas y las hemos presentado en este resumen informativo que fue preparado, quiero decir, por el Departamento de Prensa de Canal 2 de Televisión San Antonio. Pasa que antes de despedirme quiero presentar con ustedes las imágenes que ya les dije del viejo pascuero volando por los cielos de Yoyeo y aterrizando en la localidad de Logallardo. En algunos casos, y esperamos que en todos, el viejo pascuero usó las chimeneas, en otro caso usó las ventanas, en fin, distintas alternativas para sorprender a los niños y a las niñas de todo el mundo. Y esperamos a quienes también tienen alma de niños, tienen alma de niña todavía. A todos esos pequeñitos que habitan dentro de nuestros corazones, de verdad que esperamos de todo corazón que la Navidad les haya significado un momento de alegría. Y se los dije, hay distintas maneras de trasladarse que tiene el viejo pascuero, como en el caso de Sara Luisa Lí Carayén, que lo vio entrar por la ventana aquí en la Villa del Mar de San Antonio. Pues bien, hubo otros niños que lo vieron volar desde el cielo. Y con estas imágenes nos despedimos, agradecidos de la sintonía y la preferencia, recordándoles que la verdadera magia está en creer. Soy el periodista Juan Olivares. Hasta pronto, muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.